Un año más, el Bloch ha celebrado el 9 de octubre junto a la estatua de Jaume I, lugar hasta el que se acercaron cerca de un centenar de personas y entre ellas el secretario como arcalde de Compromís en la Marina Alta, Enric Bengut, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benidolets, Maite Faro. Ambos realizaron una crítica radiografía de la situación política actual. El acto concluyó con la tradicional ofrenda floral a la estatua del escultor Alberdi, al son de la muixaranga interpretada por la dolçaina y el tabalet, y los gigantes de tirant y carmesina de dianium dansa.